Aquí va a bloquear, bloquea fatal, el jugador no mete, este jugador ahora pasa aquí, que no se ve, y va a bloquear. El otro jugador mete un poco, sale, hace la continuación, y después sale a recibir. Aquí, sí, más o menos los detalles están bien trabajados. El jugador que recibe el bloqueo mete a su defensor en el bloqueo, sale a recibir, el jugador este continúa, por si hay una ventaja, cuando el jugador recibe. Aquí hay un error que ha hecho el jugador. Aquí sale este jugador, aquí la cancha era un poco pequeña, pero este jugador yo lo hubiera obligado, en situación normal, con tiempo de mi equipo, a botar hacia aquí, para que este salga a recibir por dos o dos tiros libres, y que respeten los espacios. Es muy importante, yo por ejemplo juego con cinco espacios, ¿no? Después se los explicaré. Con cinco espacios. Hay jugadores que juegan con seis, con siete, con ocho. Yo básicamente juego con cinco espacios. Después también puedo meter un sexto, que también se los explicaré después, ¿no? Pero aquí, este jugador tendría que haber botado para que este jugador saliera por debajo del tiro libre, ¿no? El jugador, aquí, hace bloqueo ciego. Y yo puedo salir, y él continúa, ¿no? Pues otro concepto más que metemos al jugador, y que te digo que mientras el juego va avanzando, el jugador va tomando la decisión de lo que hacemos, ¿no? Así que así, hasta luego. ¡Gracias!